Bruselas nos exigía una reforma laboral urgente y el gobierno se dio prisa en aprobar una. Ahora la comisión cree que hace falta otra porque el ajuste salarial ha sido lento, ineficiente e injusto y apunta a los trabajadores temporales como los principales perjudicados. Todas las reformas laborales que se han hecho en España, particularmente las últimas reformas laborales que se han hecho en España, se han hecho bajo los auspicios de la Comisión Europea. Entre 2008 y 2013 los sueldos de los trabajadores temporales cayeron un 20%, cuatro veces más que el recorte sufrido por los trabajadores fijos. Francisco batalla su readmisión en los tribunales. Fue despedido en junio tras sufrir las consecuencias de la reforma. Hace 10 años en Citroën ponía 10 tornillos, pero es que hoy estaba poniendo 50, por lo mismo, por la misma nómina, ¿entiendes? Eso es bajar el sueldo. En este último informe Bruselas critica lo que hasta hace poco ha reclamado. Contener los costes laborales a través de una moderación salarial. Y lamenta que el despido se cede también en los trabajadores fijos que llevan menos tiempo en la empresa en lugar de los que menos rendimiento tienen.